¡Far! 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 Bueno, pues. Seguimos. Así es. Por acá. Ahora, después de hacer unos tiktoks por ahí. Nos queremos hacer muy famosas. Obvio. Este, ya nos vamos a meter al agua. Claro. Al agua para todo. Al agua para todo. Estará bueno. Aquí. Yo tengo curiosidad de la temperatura. ¿De la temperatura? ¿De la temperatura? Mira, tu cardista lo ha mostrado aquí. Yo lo vi por aquí, pero a ver si ya mostró. No se sabe. Por acá están las aguas, ¿qué? Termo... No. Aguas... No sé. Aguas termales. Aguas termales. Bueno. Así vamos. Bueno, entonces continuamos con el video. ¿Quién dijo buenas noches? ¿Quién dijo buenas noches? ¿Quién dijo buenas noches? Entonces ya... ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Buenas noches quisiste? No, yo no dije buenas noches. No. Bueno amigos, entonces ya nosotros nos encontramos en las piscinas de... ¿Cómo? Aguas amargas, ¿verdad? Aguas amargas. Aguas amargas. Aguas amargas. Zunil. Ahí estamos. Bueno. ¿Qué pasó? Estamos ahí viendo cositas acá. Hay así cosas bien diferentes, ¿verdad? Sí. Y sorprenden. Hay una virgen. Hay una virgen. Ah, sí. Sí. Es que acá hay un... Ajá. Allá se ve el... Un escenario. Ajá. Vamos a ponerle zoom. Ahí dice altar maya. A ver, aquí está viendo. Vean. Bueno. Ritual maya. Ritual maya. Ritual maya. Altar maya, sí. Pero... Ajá, es lo mismo, ¿verdad? A mí cuando venimos había alguien quemando cosas ahí. Ajá. Ajá. Ay, no qué bien. Y ahorita estamos viendo que allá también dejamos flores. Sí, allá ven. Sí, allá ven. Tal vez ha de ser algo así como que... Capilla de... ¿Lobur? Vamos a mostrar. Ahí está, miren. Gaby. ¿Mante? ¿Te animás a tomar desagua? Ajá. No. El reto es quién se anima a tomar del agua. Yo sí no. Yo sí no. Sorry. ¿Será que no? Es que... Ay, no. Ahí no. No corre. Bueno. Ahí está. Ya veniste. Ya. Ah, bueno. Sí. Ajá. Qué linda la vista. De acá, vean. Ahí está, miren. Hasta neblina ahí. La verdad. Ahí está, miren. Es una naturaleza preciosa. Está muy bella. Bueno. Jorge, te voy a poner un reto. ¿Qué? ¿Te lo pongo yo? No. Si tomas agua de la... De la... Es agua amarga. ¿La quieres ocuparte? No. No te... ¿Mande? No. Pues sí. Ah, no sé. No... No tendría idea yo. No. Jorge sí se anima a tomar agua amarga, dice. ¿No? Sí. Sí te animas, Jorge. ¿Está cerrado? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Algo que trae? Sí. Algo, algo, algo. Ahí estamos. ¿Vale, Jorge? Un vasito. Así, hombre, con tus manos. No, no. Tiene que ser con un vasito. Un vasito. Sí, así no. O de ahí ese... O ese tubo que está ahí no tendrá... Pero lo que no sabemos de dónde... No sabemos de dónde se puede tomar el agua. ¿De dónde? Ajá, sí porque... Sí me dijeron que sí se puede tomar. Pero no lo dijeron. Sí, de la piscina. Ajá. Ah, pero ahí no daría. Ahí no. Ajá. Aquí sale una foto a ver así como que todo. Una como que no me doy cuenta ya, jefe. Aquí ve, pero ángulo cerrado va para que se mire la piscina perra. Ajá. Fíjense que allá en... En Panajachel. Ajá. Hay un hotel. Ajá. Y... Pero está así en lo alto, ¿va? En lo alto, en el bordo. Sí. Y la piscina es chiquita. Como quien dice esta, ¿va? Pero si agarras un buen ángulo para tomarte una foto, mira vos, que se mira. Preciosa. Nitida. Sí, pues. ¿Dice qué? ¿Se van a meter? El uso de la piscina, pues dice usar traje de baño. O sea, lo pido cargo. Ajá. No usar jabón. Ducharse antes de entrar a la piscina. Tienen que ducharse allá, ¿no? Ajá. No beber ni comer dentro de la piscina. No tirarse de cabeza. Ojalá que digan. Si no quieren nunca. Piscina con profundidad baja. Ajá. Sí. Entonces se tienen que bañar antes de ingresar a la piscina, chicos. Una buena bañada. Ajá. Bueno. ¿Y la Dani? ¿Ya se le quitó el frío? Sí. Ah. ¿Cómo le decían? Ajá. Sí. Ay, cierto. Ay, pocas. La neblina, miren. Mamá, miro borrosa, le van a decir. Ahí está, miren, todo eso. ¡Qué bello! Bueno, chicos, este, antes de entrar a la piscina se tienen que bañar, ducharse. Se tienen que dar una buena ducha. Allá, supongo. Esa agua va a estar heladísima. Pues la del chorro, tal vez. Porque la que está en la piscina, no. Eso para cambiar ahora es nada más. ¿Las duchas no son ahí donde...? No. Sí, pues. Bueno. También. Ya va. Está caliente. Se va a estirar. Ajá. Es que echa humito, miren. Es que echa humito, miren. Está bien. Ya vieron. De aquí no me voy a querer salir. Ah, no. Está caliente. Ahí van los chicos, ya miren. Está frío. Me riendo como un pollo para hacer caliente. Ahí va la jefa. Metete, metete grabando. Vaya. Vaya, digo, yo pensando. Bueno. ¿Me lo sostienes, por favor? Sí, no. Gracias. Ay, yo no me quería meter, es que a mí me va a dar frío. Meta, sí, hombre. Uy, chicas, qué rico se mira aquí, eh. Y qué bonito se mira. Hay que tomarnos una foto. Solo que de aquí para allá se miran negritos ustedes, muchachos. ¿Nos miramos negritos? Sí. Pero no importa que nos veamos negritos. Espérame, ahorita vamos, ahí está, ya arregla la imagen. ¿Cómo? ¿Se van a tomar la foto? Sí, nos vamos a tomar la foto, pues. Claro, claro. Acérquense, pues. ¿Quién falta? La Dayana. La Dayana. Mira Dayana. Ajá. Mira Dayana. ¿Ustedes qué calidad se ven ahí? De las mujeres. Bueno. Para agarrar solo mujeres. Cuatro. Venga, venga. Qué linda se ve la imagen. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes por qué se ve bonita? Ajá. Porque como estamos solo nosotros y vos estás allá, por eso. ¡Aaah! Está bueno, ni quería. Sonría, pues. Voy a agarrar un gran ángulo yo. Espérate, mira. Voy a enfocar un buen ángulo. Va. Ven a ver, para mí entras el ángulo que yo le tengo. No hay muchas piscinas que digamos, amigos. No, no más dos. Pero, son aguas muy sanadoras, muy, muy buenas. Ajá. Mira, pues. Mira, ya la probaron. Es que la, por la... Bajo. Uy, tiró agua. Bajo, bajo la neblina, amigos. Miren. Ajá. Tal vez si nos... Tal vez si nos paramos un poquito. ¿Ya probaron el agua? Porque... ¿Ya probaron el agua? ¿Aquí? Ajá, digo yo. Ahí... Ahí está mejorcito. Es que si nos salimos, que era que... Está frío. Aunque sea solo para la foto. Ahí está, ve. No tan frío como allá. Ahí, mira. En este ángulo... Dayana te iba a decir. Yo me gustó Gaby, ¿verdad? Bueno. No, pero, pero... Ponete en posición de una vez. En este ángulo, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. No lo vayas a levantar. No, no, no. Ni lo vayas a bajar. Entonces, por ahí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Ahí salió así como que... Muy bien. Es que antes nos miraban las pulgas, ¿verdad? Y todos así. ¡Ah! Las pulgas fue. Está frío. Sí. Bájalo un poquito. Ajá. Ahí está. A modo que se vea el agua desde el inicio, ¿ah? Ajá. Solo que... Permítanme. Le vamos a dar un poquito de brillo porque... Ahí está. Es que ustedes el agua me menea la mano. Ahí está. Listo. Yo creo que salí con la última abierta. ¡Denle la última si quieren! Con esa podera. Digo que ya está con derrame. Salí. Mira, allá está la otra piscina. Si le pudieras escuchar. Ajá. Vamos a ver acá. Si le paga, si quiere oír. Ahí está. Ahí está, miren. Bueno. Ya si nos hubiéramos venido a meter... Qué belleza. Un rato hubiera salido una de aquí un bolso chingona para allá del vecino. ¿Será? Está más claro. Está más claro. Pero tal vez ya va a volver a la normalidad la neblina. No. Creo que ya no. Uy, yo me voy a caer. Todo está bajando. Como aquí estamos, Tierra fría le llaman. ¿Tierra fría? Tierra fría. Miráme a mí, miráme. ¡Grabáme, grabáme! Dice el jefe. Fíjate que... Sí, está amarga. Arde. ¿O por lo tibio? Es súper saludable abrir los ojos, pero dice, ¿qué? Arde demasiado. ¿Quién va a nadar? Voy a nadar, cuando salga voy a abrir los ojos, pues los abro adentro de la piscina. Pero dijo al muchacho que, o sea el guía podría llamarle que abre, va, arde demasiado los ojos. Mira mierda, me estaban desapareciendo los monetones. El guía dijo que si tuvieras una herida, automáticamente al meterte en la piscina te la hacía. Es broma, pero si quieren no es broma. Si no quieres, no. ¿Quién va a ser el siguiente en nadar? La Roseli tiene que ser la Gloria. Bueno pues, entonces, bueno vamos a mostrarles una vez más las piscinas de agua amarga. Ahí están, vean. Fipsa. Bueno amigos, creo que vamos a dejar este video por acá. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo.